Excelente, casi 4 horas de videos gory y asquerosos Déjame inyecto un poco de chingas a tu madre, salud mental Para poder ver esta porquería MDPOPE3 ¿Y sabías que hay una 5? Solo que no es creada por el mismo chico drogadicto imbécil de siempre Bueno, contexto muy rápido para los que apenas se nos unen Y no saben con precisión que es MDPOPE3 O MDPOPE en general Son siglas para Most Distort Person o Planet Earth La gente más perturbada del planeta Tierra Un mixtape, o sea, una serie de metrajes que nos muestran lo podrido que está el mundo Combina fetiches, bastante rudos Que muchos de ellos están relacionados con fluidos del cuerpo humano Videos gory tanto de seres humanos, a veces niños y animales Comencemos de una vez con esta masacre para mi salud mental Solo para iniciar, las siglas de MDPOPE están hechas con partes mutiladas Vemos dos nepecitos mutilados E incluso partes de animales medio infectadas Aunque no se distinguen bien También vemos partes privadas de gente que se hizo aberturas bastante importantes El cadáver de una mujer que está siendo abusado Y lo adorna con un tema del que a mi no me gusta hablar mucho De niños Con el cual forma el número 3 en romano Ah, MDPOPE3 Comienza con la clásica advertencia De que entramos en un mundo de perversión Donde Dios no existe Y bla 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 Escrito con caca o con sangre Puede ser cualquiera de las dos Son tantos clips que este wey, este culero ya ni siquiera les puso un número Número 1 Morguefeisfa Video tan falso como el amor que te prometió Donde supuestamente le meten el violín a una chica Que ya está con San Pedro Maquillaje 0 de 10 Y la actuación se intentó pero no se logró Lo adorna con música distorsionada Pero no logró su cometido De hecho se ve a la chica respirar Por Dios Número 2 Cara de gusanos en tendencia Un hombre al cual tiene una invasión de gusanos en el rostro Y ya le comió más de media cara Está hinchadísimo y sufriendo Como yo lo estoy haciendo ahora mismo Número 3 Tostada gritando Hay un tipo Y se inmoló O sea si eres de izquierda y no entendiste Significa que se prendió fuego Y va gritando en llamas Podemos ver como mientras grita Y se va consumiendo el combustible Su piel del fuego Y las ropas se empiezan a fusionar Poco a poco se va apagando Y sigue en pie Y gritando con todo lo que su calcinado cuerpo puede Algunos tipos intentan apagarlo Pero sin éxito Obviamente Número 4 Brazos con muñón Se la jalan con un gancho Es un chico que nació sin brazos Solamente tiene como dos alitas de pollo Que nos muestra Que utiliza uno de estos ganchos Para colgar la ropa Para alcanzarse A hacer como palanca Y hacerse feliz el solito Nada del otro mundo Número 5 Y hasta donde llega El extremo de la religión Te diré nada más el título Ritual de azotes con machete En la cabeza Por niño del islam Número 6 Fallo épico O epic fail El niñero pakistaní Básicamente es un accidente terrible Y un descuido paternal En el que un infante No más de 3 años Sale corriendo a la calle Ya sabes lo que eso significa Número 7 Masacre con cuchillo En escaleras Este es el original De En las escaleras Vemos un chico En el primer escalón De unas escaleras Y llega un tipo pelón Corriendo por detrás Obviamente No va a darle Los buenos días Al principio No se ve mucho Pero de pronto Y más luego Empezamos a ver Como todo empieza A mancharse De fluidos rojos Se queda en el pasillo Antes de subir las escaleras Y empieza a enterrarle El cuchillo Por donde pueda Mientras el otro Intenta defenderse Metiendo las manos Pero no lo logra Todo ese pasillo Queda rebotado Salpicado De fluidos rojos De hecho hay un tipo Que aparece después En los escalones Más de arriba Viendo todo Y ni siquiera Intenta ayudar Ni siquiera avisar Y bueno Mandan con San Pedro Al chico Número 8 Buenas noches Papi Estamos viendo un hombre Con su hijo O hija Va cargando al niño Y lo pone en el suelo Así que llega una de esas personas Muy malas Llega con un arma Y le da un piú El hijo La hija que estaba ahí Simplemente voltea A ver a su padre Tirado en el suelo Vaciándose de fluidos rojos Por la cabeza Y nada más vemos Como el menor Se lleva sus manitas A su carita Número 9 Despellejando su colección De carne Estamos viendo Varios cuerpos Tirados en el suelo Y una persona Que se acerca A uno de estos cuerpos A desollarlo Y también a cortar Partes del cuerpo Como si literalmente Eso fuera una carnicería Pública Que puedes ir A agarrar tu carne Lo abre a lo largo De las piernas Estira la piel Y saca carnita De la pantorrilla De ambas Imagínatelo así Como si fuera Una carnicería De humanos pública Donde tú puedes ir Con tu cuchillo A agarrar tu carne También toma de los antebrazos Número 10 Trent más bebé Y una pésima paternidad Pero te quedas con la duda Número 11 Puño amputado Por el asterisco Ahí está Sentí cosa Básicamente alguien Sin mano Que le mete el muñón A un tipo Número 12 La chica que cuando Se emociona Además Expulsa Que es okotage Estamos viendo Una escena En el que una chica Pues se la están Bombeando Aquí normal No tiene nada de especial Y es por ningún Agujero de especial Sin embargo Hacen un acercamiento A lo que ese bombeo Dejó en el hombre Y que son muy espesos Como quesito Probablemente una cuestión Hormonal O de higiene Número 13 Cerebros kaboom Tipo es ejecutado Con una escopeta Y le vuelan Media frente Todo el cuerpo Se contrae inmediatamente Al recibir el impacto Número 14 Parte derecha De la cabeza Toda jodida Y abierta Básicamente un señor El cual tiene Todo el oído Y parte de esa zona Como si tuviera Un cráter Un cráter de carne Así como te lo digo Es como es Toda la orilla Encostada Y parte de la estructura Craneal Del hueso Café Número 15 La nueva generación De perro Tai Kinky Básicamente hacen Que un perro Le haga popó Encima a una chica Si bien el perro No es maltratado Porque se le está tratando Bien Si que es maltrato Así que next Juegos artificiales Son malos para la mandíbula Un imbécil Que tiene toda la boca Abierta y sangrando Destrozado Según el título Fue por una explosión De fuegos artificiales Según yo No Porque tiene como una cortada Pero quien sabe El chico se ve tranquilo Pero también porque no tiene de otra Número 17 Tres pinos abajo Por un carro Pinos de boliche Básicamente Un animal manejando Que se lleva a tres personitas Número 18 Chica adolescente Prendida en fuego Un tumulto de gente Que prenden a una chica A saber por qué fue Probablemente un linchamiento Oh bueno eso es lo que quiero pensar Habla de español Y por lo que me percaté Creo recordar este caso Porque creo que hace un tiempo Se hizo muy viral Pero no recuerdo bien Y aunque no le prendieron Mucho fuego Si lo poco que le prendieron Hizo bastante daño Número 19 Un bebé con unos padres Muy tontos Y que deberían de castrar Para que no tengan más hijos Número 20 Flips Un coche choca contra una moto Ambos iban en movimiento Y el conductor de la moto Sale volando Dando vueltas Por eso lo de los flips Número 20 Gerbo dentro del recto humano Para obtener estimulación Sanguínea Ok Un tipo con muy poco autoestima Que se va a meter un ratón muerto De hecho el ratoncito Se ve como partido de las patitas Imagino para que no le raspe Si se lo va a meter por ahí Empieza por la trompita del ratón Y de hecho Si lo logra Si lo logra el hijo de mil putas Nomás deja la colita del ratón fuera Número 22 Todos los dedos deben irse Esto me parece que fue en una prisión Donde ya sabes que la justicia Aplica distinto Y a un tipo le sacan todos los dedos Con una chita Obviamente tienen armas de fuego Por si no quiere cooperar Se llena el tabique Que están utilizando como base Para cortar los dedos Se llena de rojo Y los dedos literal salen volando Noté que también hablan español Y si te lo preguntas Si Lo dejan sin dedos Más que el pulgar Para dar like Número 23 Miembro monstruoso de animal Que le está haciendo cosas a una mujer No se ve que animal es Pero ten por seguro Que es un animal Y una mujer Por supuesto El animal no es a voluntad Se lo están agarrando Número 24 Decapitación con machete Limpia Se nota que es en Medio Oriente A un tipo Lo recargan en un tronco El verdugo Toma vuelo Y de un solo golpe En menos de un segundo Se para la cabeza Del resto del cuerpo Y todo se llena de rojo Guau Increíble De hecho A esa velocidad La cabeza Todavía deberíamos poder ver Que sigue viva O sea que parpadea Por ejemplo Número 25 Ni te diré que es Solo te diré que la gente Está muy enferma Saltemos Número 26 Más descuidos paternales O incluso Pudo haber sido Un aborto clandestino Que tiraron Y vemos una especie De cerdo salvaje Que lleva algo en la boca Lleva el residuo De lo que te acabo de decir En la boca Número 27 Este si se ve más real Pero lo dudaré Cogedor de cuerpos Amateur Un tipo que estaban Teniendo relaciones Íntimas Con una chica La cual está llena De fluidos rojos Pues no está muy viva Según La calidad es pésima Así que puede ser falso Número 28 Nacimiento en bañera Vemos una mujer En traje de baño Que está sacando un bebé Ella misma Está solita Bueno le están grabando Y está en una bañera Y no No tiene agua Y si El que graba no ayuda Que fucking valor Por supuesto Como está pujando Extremadamente fuerte Esta chica También está haciéndose Al mismo tiempo del baño Y bueno Que sale el producto El niño Y muchos fluidos rojos Entonces ya llega Una señora a asistir Madre mía Y todavía hay quien dice Que el hombre lo pasa peor Cito Número 29 Gusano hace su casita En un miembro masculino Estamos viendo Una parte masculina Más específicamente La uretra Y de ahí vemos Como va saliendo Un gusanito de tierra Oh si Excitante ¿no? Número 30 Chica gorda Así dice el título Contra camión azul Estamos desde una cámara De seguridad Y estamos viendo A una chica Que va vestida De color rosa La cual cruza La calle corriendo Una calle muy larga Pero como no le sabe Calcular vía Termina siendo Arrojada por un camión azul Literalmente parece Que la chica Corrió específicamente Apuntándole al camión Número 31 La violencia Es increíble Es un clip Donde vemos Que hay como una especie De discusión Entre varias personas Y de pronto Viene un coche Y ¡BUM! Los avienta Muchos de esos No a todos Pero así a muchos A la mayoría ¡Chale! Y como a nadie le importa Los que no aventaron Con el coche Se empiezan a pelear A putazos En fin Gente pelonera Número 32 Tipo negro Intenta ser luciérnaga Así dice Un chico No blanco Que se inmola O sea Se quema a sí mismo Pero está en una bañera Y se supone Que lo hicieron De una manera Controlada Porque tiene ahí Amigos y gente Alrededor Preparados para apagarlo Aunque No pueden apagarlo Imbéciles Número 33 Nido de insectos En la línea De la frente de cabello Un tipo que tiene piojo Suena a Argentina Por el acento También puede ser Uruguay O era Paraguay Y dice que lleva así Ya dos meses Número 34 El pájaro gigante Video no por En el que se están tirando Una especie De ave gigante Ya muerta Creo Si no bien mal Que si no estoy equivocado Pero puede que sí Porque no soy biólogo Es un cisne Número 35 Extracción asterical De un megadildo Oh sí Estamos viendo Un asterisco masculino Y una pinza En la cual está secando Una monstruosidad Como de unos 50 centímetros Vaya Número 36 La mejor decapitación De la página Best Gore O Best Gore Estamos viendo un chico Se nota joven Tiene los ojos cubiertos Pero a él No le hacen nada Sino que bajan la cámara Y hay un tipo Con el rostro cubierto Al cual le van a separar El IQ Ni ruido hace ¿Sabes? Y apenas lo abre De un modo bien rápido Todos los ruidos rojos Empiezan a salpicar Literal se escucha Como si fuera un río No lo decapitan Completamente Lo dejan primero A la mitad Y lo ponen en el suelo A que respire Sus propios ruidos rojos Lo dejan ahí un rato Y luego continúan separando Aquí si hay filo El hueso lo corta Sin problema Y de hecho Una vez abierto Vemos la garganta Y todas las estructuras Internas también De las vías respiratorias Incluso pedacitos de grasa De hecho La decapitación Más clara Y en HD Que he visto Número 37 Nepe y plancha Si Es lo que piensas Número 38 He cortado mi propio piolín Baile callejero Un tipo se automutiló Esa cosa Y está como Dando saltitos Genial ¿no? No se ve mucho Porque hay bastantes Fluidos rojos Por supuesto No es como que esté bailando Es que le está doliendo Número 39 Succiónale a la vaca Hasta que haga del baño No realmente Es una práctica Que si Es asquerosa Y se hace en África Donde estimulan La parte noble de la vaca Para que esta orine Y entonces Se puedan bañar Con esa orina Es por eso que Los ves con los pelos Como blancos Pero al creador De MDPOPE No le pide ser inteligente Número 40 Alimentando al bebé jodido Básicamente es un niño Que nació con una enfermedad Muy dura Y no tiene rostro O sea Si pero en lugar de rostro Tiene como granos O tumores gigantes Enormes Número 41 Hombre de la India En el área de los tigres Que es eso Un hombre que se cayó En una especie de zoológico O safari En la zona en la que están Los tigres Y un tigre está Jugando con él La fuerza del tigre Es impresionante Lo toma con la boca Al tipo Y se lo lleva Así como ves a un gato Llevarse a su cría Así literal Como si no pesara Número 42 La decapitación De un niño No en realidad Es uno de estos videos De ejecuciones De México De grupos malos No es un niño En realidad es un joven Que muy probablemente Sea menor de edad Pero no un niño Y eso Que le separan la cabeza Con un cuchillo Con muy poco fino El audio no se escucha Muy bien Porque como que el que grabó Estaba tapando La entrada del micrófono Así que a veces se escucha A veces no No le supo a la de grabar Podemos ver los gestos De dolor del chico Y en un rato Si que escuchamos Como ronca De que la piel Con el paso del aire Hace un movimiento rápido Revolotea Número 43 Un tipo con una gallina Un chapaneco Número 44 Un niño que sufrió Las consecuencias de la guerra Siguiente Número 45 Tijeras en nepe Vemos un nepecito Al cual le tienen mucho amor Con piercings en la pielecita Y de la uretra Vemos como van saliendo Las puntas de una tijera Por supuesto Estas hicieron daño dentro Por lo que salen manchadas de rojo Número 46 El girador del metro Vemos una cámara de seguridad Y un montón de gente Haciéndole señas Al conductor del metro Le están pidiendo que paren Pues hay un hombre Que se cayó a las vías del tren El metro llega El hombre intenta arrimarse Para subirse de nuevo A la zona segura No lo logra El metro lo alcanza Y solamente vemos al hombre Bueno su tronco Dar vueltas Golpeando constantemente Contra el concreto Por supuesto De abajo Habrá quedado desecho Número 47 Una chica que se voltea Todo el colo Y un compañero Que le da Unos pequeños azotes Con su cosa Para después Insertar la moneda Ouch Número 48 Chico con preferencias sexuales De su mismo sexo Que le hace cosas Sin su consentimiento Aún sin techo Se ve como que El vagabundo Medio quiere Pero jamás lo sabremos Número 49 Autista jamás ha tenido relaciones Contrata a una chica De servicios Para adultos Y solamente la usa Para tocarse a sí mismo Pervertido pero decente Como nosotros Estamos viendo que la chica Se está esforzando Le empieza a bombear con la mano Y lo está besando Y el tipo bien respetuoso Ni siquiera le toca el trasero Ella entonces se voltea Y se pone con la caderita Bien alzada Y él solamente Viendo el paisaje Se empieza a afilar el sable Está preparándolo Y entonces Entra Pero está nervioso Nuestro muchacho Venga amigo Agítalo Para que la sangre fluya Muestra mucha emoción Porque ya está dentro Y entonces la chica Empieza a hacer su trabajo De fingir No tarda mucho En decir que ya va a acabar Y ella También decente Le dice que Ok Y entonces eso Termina Muy rápido Termina bien cansado Y nada más La abraza a ella Y se disculpa Por no haber tardado más Luego descubren Que su cosita Salió con sangre Y es porque ella estaba Pues en esos días Chale Ahora me siento raro Número 50 Masticando un pito La punta solamente No te deja ni descansar ¿Sabes? Apenas empieza Vemos una chica Que está mordiendo Una cabecita Número 51 The Pineapple Cocktail Crop No le entendí al título Pero lo que estamos viendo Es que se va a cortar La punta del pito El grande pues Literal es como si Hieramos esto Número 52 Protestante que es Televisado como Sein Mola Aparecen dos tipos Con unos carteles Que no estoy seguro Que dicen Y luego un señor Vestido bastante elegante En medio de una mesa De estas de conferencia El cual dice algo E inmediatamente Se prende a sí mismo Mientras los dos primeros tipos Se quedan viendo sorprendidos El hombre que es Sein Mola Se tarda un ratito En darse cuenta De la tontería que hizo Y ahora está intentando Apagarse el rostro Otros gentiles caballeros E intentan apagarlo A punta de putazos Pero falla Número 53 Partido a la mitad por tren Y sigue vivo Pues lo que has escuchado Podemos ver a un tipo Partido por la mitad Si me ven los ojos Como que estoy llorando Es la puta alergia La parte del torso Está de un lado De las vías del tren Y la parte de las piernas Del otro lado De las vías del tren El señor sigue vivo Y solamente se ven Los intestinos a la mitad Y toda la masa de carne Que fue aplastada Y que salió del organismo Del pobre tipo Ya casi para el final Del video Y en presencia De un montón de gente El señor logra Voltearse de lado Se ve extremo Número 54 Por alguna razón Salió mal editado Y no se ve el video Pero era algo De un ataque con hacha En Australia Número 55 Jalándosela Y una vez que termina Expulsa una varita De metal Que se había metido Número 56 Selfie explosiva Iniciamos viendo Un grupo de hombres Que se incan Pues parece que van A empezar a rezar Y el video nos marca Que le pongamos atención A un tipo de la izquierda Todo se arrodiga Entonces empiezan a hacer Sus cantos raros religiosos El tipo sospechoso Se toca el pecho Alza como un control Y pum Todo vuela No se ve nada De fluidos rojos Tranquilo Número 57 Una descabezación Con machete Lo de siempre Hay un tipo recargado En un árbol Le bajan la cabeza Y empieza la descabezación Dato Están alabando A su dios de fondo Ya sabes que dios El único que te recompensa Con gloria eterna Por descabezar gente Que no cree en él Y se ve bastante bien Como toda la carne Está siendo despedazada Por el filo de la herramienta No hay ruidos Ni de agonía Ni de dolor Solamente la cabeza del tipo Que la ponen En el hombro Al lado de Del cuello que partieron Tremendo Número 58 Chica cerdo Una chica La cual tiene De estos cinturones masoquistas Alrededor de su cuerpo Ya sabes Pechos Hombros Parte de abajo No se que tiene en la boca Pero tiene los labios Extremadamente abiertos Y en ratos Mueve los pechos Pues tiene una campana de vaca Aquí colgando Y la hace sonar No entendí el fetiche Número 59 Pitín vintage deformado Este es un video para adultos Básicamente Es un nepe En forma de Prisma piramidal O sea Pirámide cilíndrico O sea Un cono Y lo está insertando Número 60 Mercado de bebés muertos No preguntes Tampoco sé Número 61 Maníaco con un gato Este lo brincaremos Número 62 Campeón teniendo Relaciones Con una boa constricta Sí Tampoco entraré en detalles Número 63 El asiático infeliz Con cara destrozada Es un chico Con alguna especie De enfermedad muy rara El cual no tiene nariz Labios Ni parte de las mejillas Y tiene toda su piel En un estado muy deplorable Y está llorando ¿Por qué? No sé Pero verlo llorar Con todo el rostro destrozado En ese estado Da cosa Parece de terror Número 64 Apuñalado Hasta irse con San Pedro En un robo Otra cámara de seguridad Y vemos dos tipos Que están forcejeando Por lo que sabemos Uno quería robar Y el otro se está defendiendo Asumiré que el de blanco Es el que se defiende Y es el menos moreno ¿Qué? Yo también Bueno Así que gana el ladrón Y le clava el cuchillo En el cuello Solamente vemos El suéter blanco Que tiene el blanco Solamente vemos Su suéter blanco Pintarse de rojo Ay Qué feo Número 65 Idiota Se descorcha Con un taladro La uretra Un señor Ya ha entrado en años Que en la puntita De su DC Se metió una estructura Como para sacar corcho Ya ves que es así Como en espiral Y lo vemos Como se lo saca Con un taladro Y como todo Su pilina a vueltas Y salió limpia Esa madre O sea Sin fluidos Número 66 Un pie En el ángulo perfecto Vemos a una señora Tomar el paso de cebra En la calle Y de pronto Desaparece Cambiamos de cámara Y vemos como un coche La ultra Megavienta Y la azota Contra una casa Literal como en el GTA Dudo que haya sobrevivido Número 67 Oso se hace banquete Con un chico de verde Casi rimaba Otro de estos Que no son muy inteligentes En zoológicos Donde el animal Es libre Pero por muy poquito Y este tipo Se metió a la zona De los osos Y vemos al oso Que lo está masticando Y de hecho Se escuchan tiros O sea Están intentando dormir Al oso Pero en lo que se duerme Le está arrancando El rostro al tipo Que digo yo Ya de mínimo Mete las manos Wey Número 68 Tacón alto Y orificio para orinar 2017 Uy Un fetiche muy extraño Donde una señora Con sus zapatos de tacón Lo mete y saca La punta del tacón La parte de atrás del talón En el orificio Del amiguito De un tipo No muy cuerdo Y si Hay sangrecita y todo Número 69 Ojo palpitando Después de haber sido ejecutado La mala suerte De este tipo Al cual le volaron Los sesos Y su cuerpo Como sigue reaccionando Está teniendo espasmos O como respiraciones Forzadas En las cuales El ojo Por el impacto Del arma Se salió De su cuenca Y vemos como Estos espasmos Hacen que ese ojo Entre y salga De la cuenca Empujando la piel Que queda Número 70 Esclava C Igual La cual está siendo Rostizada No realmente Es una chica Desnuda Y abierta De patas Que está En una especie Como de cosa Para girar Cosas para cocinar Como pollo Rostizado Por supuesto Para que se note Mejor Tiene todo su cuerpo Aceitito Y entonces Le están como Girando Si fuera una fogata En realidad No hay fuego Solo es un vaporcito La verdad es chistoso Número 71 Tortura de extracción De dientes Caótica Vemos a un tipo Con la boca abierta Y medio puteado Le meten una pinza Para tomar uno De sus dientes Y lo arrancan Pero no hacia abajo No, no, no En lugar de hacerlo Así y hacia abajo Hacen esto Agarran el diente Y hacia afuera Au Por supuesto Que se escucha El tipo gritar de dolor Tiene los dientes destrozados De que no los están sacando De raíz Los están rompiendo Más bien Número 72 Sin sobras Estamos viendo Un asterisco Bien peludo Pero masculino El cual está empezando A parir café Pero en lugar de eso Están saliendo Trozos de comida completos Pero con Cosas cafés Es decir El man Antes de hacer del baño Se metió verdura Y comida Dentro Para que todo se combine Entonces ahora Las está sacando Con caca Y va a desayunar Sado Guácala Hasta eso se apura A ver Que se tome su tiempo No verdad Porque también le da asco Al cabrón Número 73 Díganle hola Que van hacia la nariz Que van hacia los ojos Que van hacia los oídos También los que van A la garganta Y como su lengua Se mueve Cuando él intenta rezar Dios Número 74 Perro comiendo humano Sin más contexto Pero pareciera ser Que alguien cayó En el territorio De un perro Y el perro Pues se enojó Literalmente Ya le arrancó El pecho Número 75 Un hombre que realmente Ama a su aspiradora Que la enciende Y le mete su porquería Wow Eso de que cualquier hoyo sirve Se lo tomó muy en serio Número 76 Justicia callejera Sin mucho contexto Solamente son Un par de tipos Disparándole a otro Que está en el suelo Luego uno de ellos Saca un arma Más larga Y le dispara Le vacía todo el cargador En la cabeza Todo sale volando Literal Amasa la cabeza Amasa el cráneo Los hace gelatina Es más Eso es poco Lo decapita Nada más con balas No, no, no Más bien Le deshace la cabeza A tiros Número 77 Una chica que ayudará A su pareja A meterle una aguja De coser Por el ojito del cíclope A su hombresote Ay, el dolor Que siento ahora mismo Por supuesto Eso hace daño Y gotea sangre Incluso lo bombea un poco Y evidentemente Esto saca más sangre Señor Sálvanos Número 78 Barbacoa de Macrada Solamente están encendiendo A un ser humano Pero hasta donde veo El tipo ya no tiene vida Está amarrado Por lo que supongo Que no había pasado Mucho tiempo Desde que lo ejecutaron Solamente tiene fuego En el rostro Y en la zona genital Pero tiene pantalones Número 79 Regalos del cielo Un niño que tuvo Un accidente en casa Por no cuidarlo bien Un apartamento de estos En edificios altos Y cayó de esa altura Y poco después Tenemos más contexto No se cayó Lo tiraron Y entonces Quien lo tiró Al ver lo que vio También se lanza Que era el padre O lo que asumo Es el padre Número 80 Algo con niños Que no deberían de sufrir Así que saltemos Número 81 Algo con animales Que es sumamente enfermo Por todos lados Número 82 La succionada Al dildo Pero con caca Vemos eso Un juguete para damas El cual está lleno De producto café Y una chica Muy amable Le empezará a hacer Un favorcito Con la lengua Exquisito Si no fuera por la caca El video estaría bien Número 83 Bandidos motociclistas Con machetes Vemos a varios hombres Disfrutando de una noche tranquila Hasta que llegan unos tipos De hecho llegan en camioneta Y empiezan a machetear A uno de ellos Esto parece como la versión De una ejecución Donde llegan con moto Y le hacen el pion pion Pero pobre Porque en lugar de tener las nerd Tienen machetes Dejan al tipo Con un brazo colgando Vivo Pero con un brazo colgando Número 84 Templo Cabum Estamos viendo de lejos Una especie de templo Hay mucha gente vestida de blanco Ya sabes Del dios ala Y de pronto alguien Que creo que lleva una maletita Hace boom Salen muchos cuerpos volando Estaban alrededor del tipo A algunos si que se les ve Que se les separan Algunas partes de sus cuerpos Y si no vi mal Aún incluso la cabeza Le sale volando Número 85 El desafortunado Resultado De robar una cabra Un pobre imbécil quemado Mutilado de las manos Parte de los pies Con machetazos En varias partes Y lleno de su propia sangrecita Y lo estamos viendo Que está en una camilla De urgencias Eso si Le recuperaron las manos De hecho las tienen ahí Entre sus pies A ver si se las pueden pegar También tiene dos machetazos En la cabeza Uno de esos Le dejó todo el cráneo expuesto Y el otro parte del cerebro Número 86 Brutal Chica apuñalada en mercadito Eso Una muchacha muy chula Que estaba de lo más tranquilo Comiéndose algo Llega un tipo Seguramente alguien Que ya la conocía Por eso Júntate con la gente correcta La toma del cabello Y empieza a picarle por la espalda También muy cobardemente La chica reaccionar Puede muy poco Le da como unos 6 o 7 puñaladas La deja en el suelo Y se va corriendo La chica se intenta levantar Pero su cuerpo Ya está sintiendo Las consecuencias Del cuchillo Ya que por dentro Se está empezando a inundar De fluidos rojos Y cae Número 87 El juego este japonés Donde tienen una cucaracha En medio de un tubito Y a los extremos Hay dos chicas soplando A ver cuál se come La cucaracha Eso Número 88 Perro de la calle destrozo No es lo que piensas Son dos perros Que están atacando un hombre Lo están arrastrando Y entonces llegan Varios vecinos a ayudar Pero también están medio güeyes Número 90 Comiendo bebé Más bien bebés De algún animal ¿Has visto cómo son Los ratoncitos O los hámsters bebé? Bueno está comiendo eso Pero exactamente No sabemos crías De qué son Y si están vivos Número 91 Violinizador O sea que hizo cosas Sin el consentimiento De la otra persona Siendo sodomizado Está en lo que parece Ser una prisión Desnudo y atado de la cadera Como si fuera correas Se le ve el rostro puteado Le piden entonces Que se ponga En 20 uñitas En 4 Y vemos que tiene Las pompis moradas Entonces proceden A meter un tubo Bien grande Ya sabes por dónde El tipo grita Como si lo estuvieran matando Que sienta Lo que el animal Inhumano Hacía Número 92 Esto parece ser Que fue una práctica De aborto Donde sacan el feto Como de unos 3 a 5 meses Quizá Está pequeñísimo Pero se mueve Lo toca con una pinza De estas quirúrgicas Y en efecto Reacciona Se mueve Está vivo Número 93 Bola de fuego Humana Corre dentro De un edificio De gobierno Un chico Bastante joven De hecho Que se inmola Y se echa a correr Hacia dentro De un edificio De gobierno Se mete hasta adentro Luego los que lo graban Van corriendo A intentar auxiliarlo Intentar apagarlo Pero por supuesto Es muy muy tarde El fuego Ya dejó de consumir El combustible Que se había echado Y ya está empezando A consumir La piel La carne Número 94 Comiendo una oruga gigante Nada especial Que no hayas visto Ya en documentales De supervivencia Número 95 Los deseos gays No son tan chidos Así dice Vemos a un hombre El cual lo están acomodando Con sus patitas Hacia arriba Y otro está Como calculando Su entrada Y le empieza a insertar Por alguna razón Durante la inserción Durante el meneo El que tiene las patitas Hacia arriba Algo le molesta Y le tira una patada En la cara De pronto empezaron Los madrazos Y los otros hombres Que estaban ahí Porque otro Se lo iba a poner También pero en la boca O sea iba a ser Como un trío Empiezan a intervenir Para que no se den De putazos Los Bueno mejor me callo Supongo que se enojó Porque le tocó Muy profundo No sé Número 96 Mujer cortada En pedazos Con machete Estamos viendo Otras de estas ejecuciones La chica ya de inicio Está amarrada Y tiene varios cortes En las piernas Bastante profundos Un tipo La está sujetando Por el cuello Y llega otro A empezar a picarle Con todo su odio En la panza Con un machetote Luego la voltean Y empiezan a golpear La cabeza Ahora No se ve muy viva Pero si lo está Evidentemente No llora Ni grita Tardan Pero si que logran Despegar la cabeza Es curioso Como en un punto Se juntan entre tres Para intentarle Separar la cabeza Mejor no digo nada Número 97 Hombre accidentalmente Le dispara a su instructor Intentando Él solito Irse de aquí Vaya Estamos en una prueba de tiro Hay un chico Bastante joven Y está con su instructor Detrás Está normal Disparando objetivos En eso Se apunta al corazón Más bien al estómago Entre corazón y estómago Muy mal apuntado Y se da un tiro Tiro El cual atraviesa Su propio cuerpo Y le da también al instructor Más o menos Como por la pierna El chico Como que mucho No le importa Deja el arma Y se sienta por ahí A esperar a que La muerte lo reclame Y el instructor Se tira al suelo Y está gritando Claramente Uno quiere ayuda Y el otro no Número 98 Una ex novia Que le meten 70 puñaladas En el cuello Es lo que dice el título Vemos a un cobardillo Intentando deshacerle El cuello A su ex novia Por lo que Dice el título A base de puñaladas Hay dos tipos Que intentan patearlo Intentan sacarlo De encima de la mujer Pero sus intentos Son tan patéticos Al igual que ellos Están viendo que una persona Está siendo apuñalada Y nadie está haciendo nada Literal están dando patadas Como intentando cuidarlo Como intentando no lastimarlo Ay Sociedad Número 99 Moco maestro Parece ser que este tipo Por alguna condición médica Tiene una mucosa muy espesa Y le están sacando eso Casi que una tripa De la nariz A lo mejor puede ser Que haya tenido una infección Número 100 Mexicanos llegan tarde A su trabajo de jardinería Así se llama Ya sabes Gringos burlándose de mexicanos Cuando consumen su producto Estamos viendo De estas camionetas Que son abiertas Por detrás La cual derrapa Y voltea Detalle Estaba llena de gente En la parte de atrás Así que todos salen volando Por ahí alguno que otro Si que aplastó Número 101 Tipo con un color de piel Peculiar que no es blanco Que cachetea a una cabra Siguiente Rostro obliterado Sin contexto Pero tenemos a un tipo Tirado En lo que parece ser Una zona en construcción Luego unos tipos Se acercan a él Y le empiezan a golpear Con vigas de madera Todo esto en el rostro Se ve Hasta donde estamos viendo En la grabación Que ya llevaban tiempo Golpeándole Pues tiene la cara deshecha De hecho ya no tiene mejilla Ya no tiene un ojo Ya no tiene la nariz Ni siquiera parte de la boca Y mucho menos dignidad Número 103 El asesino del bus Vemos una cámara de seguridad Y como un hombre Se sube al bus Con la mano vendada La mano vendada Es nada más Porque está ocultando algo Así que no tarda nada En sacar de esa venda Un piú Un aner Un arma Y apuntarle al tipo Que va sentado En la contraparte Del conductor Y volarle la cabeza Para bajarse del bus Todavía en movimiento Y corriendo Número 104 Bolicho mano en carretera Estamos viendo Desde un vehículo Donde más adelante En la carretera Hay dos autos detenidos Asumo que porque chocaron Nada grave de momento Uno de los autos Que venía detrás De la carretera No se percata De que hay dos autos detenidos Y no frena a tiempo Chocando Con el auto Que ya había chocado E impactando Con dos de las personas Involucradas En este choque Otro tipo Que venía todavía Más atrás En su auto Ve como chocan Entonces Hace volantazo Para pasarse al otro carril Pero Resulta que tampoco Se percató De que había una persona Que intentando esquivar El primer golpe Se pasa al otro lado Del carril Y entonces Este nuevo auto Lo avienta Y si Parece pino de boliche Número 105 Chusa en el gueto No se Pero estamos viendo Una discusión callejera Un poco acalorada Pero tampoco creas Que muy violenta Hay varias personas Que están alegando Y están todos amontonados Y de pronto De la nada Llega un auto Que los embiste De nuevo Los sacan volando No se ven cosas rojas Pero vaya Ah Dolió Número 106 Los mejores guerreros Callejeros Utilizan fuego Básicamente es una pelea callejera Hay varios tipos E imagino Que algún chistoso Llegó y los Embarró de combustible Y los prendió Algunos se llegan a apagar Rodándose en el suelo Y otros simplemente Están corriendo Intentando apagarse Ok El título no lo entendí Pero hay un grupo de chicos Que están bailando Sin playera Como si estuvieran En alguna especie de fiesta En la cual hubo sustancias Llega un automóvil Y sorpresa Se los lleva a todos Número 108 Humillación de favor oral Estamos viendo un chico Y una chica Que están como llegando Una especie de trato La chica con iniciativa Empieza a provocar al chico Y él como buen ser de luz Como yo Cede Así que llegan a una furgoneta Ya sabes por donde va esto ¿No? La chica se saca Las gemelas Para jugar un poco El chico se nota tímido Nervioso Le vendan los ojos Y entonces vemos A un tipo pelón Con una mirada Pervertida Entonces le empiezan a Desabrochar su pantaloncito Al chico Y le saca Lo que le cuelga Le preguntan si está listo Y él dice que sí Entonces la chica Se aparta Y viene el pelón A chupar el otro pelón El chico lo está disfrutando Y en una de esas Intentando tocarle la cabeza Se da cuenta Que como que falta pelo Se quita la venda Y oh Es el fucking pelón Y estas eran las bromas De hace 20 años Por supuesto Eso es algo Que hoy se consideraría Bueno Siempre se consideraría Un abuso Número 109 No por con mocos No los de abajo Sino los de la nariz Una chica está succionando Un buen cipote Y tiene alguna especie De alergia Y se le salen los mocos De la nariz Y lo combina con todo eso Y vaya Pudo ser peor Número 110 Amputación de pierna Con un hilo Por consumo de crocodil Dudo que haya sido por eso Pero puede ser Estamos viendo Que hay una pierna En muy mal estado Tanto que tiene el hueso Completamente expuesto Y de hecho ya no hay carne Así que utilizarán Un hilo médico Para cortar la parte del hueso Y amputar La pierna solamente Está expuesta De medio O sea es decir Está el hueso Y a los extremos del hueso Hay todavía carne De un lado está el pie Ya todo pálido Porque no le llega sangre Y del otro lado Ya está lo demás Que es parte de la rodilla Y etc Que también está medio podrido Medio infectado Y nada Que lo cortan Y lo tiran en una cubetita Número 111 Purga testicular Creo que estamos En una construcción Pero vemos a un tipo Con las pelotas de fuera Y un cuchillo Con el cual Corta la pielecita Le están sus compañeros Tirando cerveza encima No sé si para darse valor No sé si para anestesiar Incluso hasta para desinfectar Que ya te digo Que no sirve para eso Entonces Abre la pielecita Y de la nada Saca lo que sería El huevo Así O sea Abre Lo saca Y sale el huevo Sin venas Ni nada Falso Falsísimo Número 112 Relaciones íntimas Entre hombres Con el muñón De un pie mutilado Nada más eso A un tipo Le meten un pie amputado Que según yo Este ya salió En MDPOPE 1 Número 113 A la mierda A la cárcel Interrogatorio De seguridad fallido Estamos viendo un señor Tomando agüita Está en una sala De interrogación De pronto El oficial Encargado de la interrogación Tiene que salirse El tipo se pone Un poco pensativo De pronto se alza La playera Y saca un 9 milímetros Por decir Se lo pone en la cabeza Y sin dudarlo Dispara El hoyo que se provocó Empieza a drenar Todos los fluidos Y al final queda En modo tieso Goreface O Goreface Un tipo con una suerte Muy curiosa Que tiene media mandíbula Explotada Está vivo Y está intentando Sobrevivir Bueno El no Cuerpo Ya sabes Toda la masa de carne Expuesta Sin dientes Y con media lengua Se ve toda la carne De gelatina Toda la gelatina De carne Molida Moverse dentro De ese agujero Y lo más feo Es que un médico Llega con una gasa Y se la mete Dentro del agujero Para limpiar Así como si nada Como si no doliera Perdón Número 115 Pinball de motos La mala suerte Y la estupidez En cuatro llantas Estamos viendo una calle Normal Ni siquiera de alta velocidad Pero si con una vuelta Bastante abierta Y larga Entonces Un motociclista Va a dar la vuelta Y del lado contrario También un coche Así que el auto Sin medir Golpea al motociclista El cual sale arrojado El auto En lugar de parar Y frenar Intenta No sé si está Intentando escapar Pero pierde Pierde la tracción Pierde el control Del auto Y entonces Evade Lo que sería sentido Contrario Donde había otro motociclista Al cual también Lo deja volando Hasta siento que le apunto A propósito Número 116 Serpiente succionando Ok Saltemos esto Número 117 Tortura de retirar piel quemada Sin contexto De nuevo Tenemos un chico Al cual le causaron Ciertas quemaduras Bastante significativas Esas las tiene en la pierna ¿Alguna vez has ido a la playita? O has salido de tu casa Y te has causado una quemadura Que después te deja Como una pielecita? Bueno Digamos que ese sería El grado leve de esto Pues ahora imagina Que esa pielecita Que te salió Con un cuchillo Te empiezan a rascar Te retiran esa pielecita Y siguen rascando La piel quemada Que hay debajo De esa capa de piel Así que con un cuchillo Le están rascando No abriendo No rascando Y según yo Le están echando alcohol encima De hecho también Tiene algunas quemaduras En la espalda Y el tipo no puede más Que gritar de dolor Curioso Número 118 Ladrón de bolsos Atrapado por tren Estamos viendo Un muy mal tipo El cual intenta robarle El bolso a una chica Bueno Si que se lo roba Y cuando intenta oír Que por alguna razón Quería irse por las vías del tren Este lo embiste Y se lo lleva Estupendo Final feliz No se perdió nada Sigamos Número 119 Favor oral Con sorpresa de orina Eso es una chica Que está cantando su canción Y un tipo le orina en la boca Número 120 Chico cortado Va al doctor Parece ser que hubo Una especie de pelea De riña De conflicto De discusión Y al chico le arrancaron Una mano casi entera La lleva colgando Por un pedacito de piel Así que va al médico A ver que milagro Le pueden hacer Está todo lleno De fluidos rojos Y también tiene una oreja Completamente partida A la mitad Número 121 Haciéndole cariñitos A una mega riata No se si es alguna enfermedad O incluso fake O a lo mejor Que se inyectan algo Pero es una cosa Hinchada Así de enorme El cual otro tipo Le está dando besos Bien apasionado De hecho se lo intenta Meter a la boca Se lo intenta No lo logra Pero eso no es lo raro Ya de por si es curioso Lo raro es que Es tan enorme Que el otro chico De pasar a hacer esto Se levanta Se saca el suyo propio Y le mete el suyo Al mega riatón Si 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 O sea Es un miembro Que le está haciendo cosas A otro miembro Orale Número 122 Tren tomó sus piernas Pero le salvó Su masculinidad Pues eso Un chico bastante joven Al cual un tren Le arrancó las piernas Pero no su cosita Sus cositas Esas se ven intactas Yes 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 Please Daddy Please Right there Y si El chico se está moviendo Con toda la carnicería Que tiene ahí abajo Por supuesto Si que es posible Que quede con vida Sin piernas Pero con vida Es ganancia Ya después nos muestran Las piernas Todas cortadas De hecho una Como que se dobló Y por el peso del tren Como que se rompió A la mitad Y súmale al escenario Un rastro de sangre Que dejó De que se arrastró Uy Número 123 Desastre de puerta En fábrica Pues digo No vamos a estar En una escuela ¿Verdad? Hay una puerta De estas de fábricas Gigantes Color azul Es corrediza Pero hacia arriba Por supuesto Así que un tipo La sube Pero el mecanismo falla Y la puerta No se queda arriba Sino que rebota O sea Sube Y en lugar de quedarse Sube y vuelve a bajar Con todo el peso De la puerta Y de la gravedad Nada más que cae encima De un compañero de trabajo Al cual le apaga Las luces inmediatamente 124 Este también es repetido Si no recuerdo mal De MDPOPE2 Una chica que le meten La mano tan profundo Que lo puedes ver A través de su estómago Como le están Sobresaliendo los dedos Pero falsísimo Creo Número 125 Las obras de un chico Que fue atacado por pirañas Sin más detalles Recuerda que son nada más Títulos No es información O sea Todo lo que se dice aquí No significa que realmente Eso fue lo que pasó Acuérdate que este mixtape Lo hizo un tipo Muy Muy drogado Y no me refiero a mí Por supuesto De momento ahí te lo voy a dejar La verdad no aparecen tantos clips Así que voy a partir el video Intentaré de todo corazón Que no sacar como 5 partes de esto Tranquilo Llevo a mitad de la película Así que de momento Cuídate Come rico Come sabroso Duerme bien Toma tu agüita Y con permisito Y no te metas cosas raras Por el culo Y si sí Grábalo A lo mejor yo hago mi propio MDPOPE En versión latino Bye